Juan Gabriel fue uno de los más grandes compositores de música en México, escribiendo alrededor de 1.800 canciones. Muchas fueron grandes éxitos interpretadas por Rocío Durcal, José José, Vicente Fernández y Luis Miguel, entre otros. Sería Raúl Di Blasio, el pianista argentino, quien en su disco de grandes éxitos de 1996 incluyó el tema Hasta que te conocí. Di Blasio que acaba de grabar Hasta que te conocí. Respecto a ese tema, Juan Gabriel en una ocasión contó como en una tienda de discos de Nueva York, un cliente le preguntó si sabía si el tema que se dice le escribió a su mamá estaba incluido en el disco del pianista. Por lo que, sin aclarar que él era el compositor, le dijo que sí, que estaba seguro que ahí estaba ese tema. ¡Gracias!